¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Lizer Vlogs y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy aquí en la cocina? El día de hoy vamos a hacer una agüita de melón y pues ya saben, ¿no? Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos un meloncito, tenemos azúcar, una jarra, un platito para echar las céscaras y con nuestro cuchillo, ¿no? Una buena tablita. Y pues ya saben, ¿no? Vamos a partir por la mitad. Bueno, al menos yo así lo parto. Como si fuera una naranja o un limón, ¿no? Y pues luego... vamos a tratar de quitarle toda la cáscara, sin llevarnos mucho. Yo lo voy a cortar así. Y pues ya saben, ¿no? No soy muy bueno en la cocina, ya saben. El último video que hice de cocina fue hace muchos años. Apenas me entró otra vez la curiosidad. Dije, oh, ¿por qué me va a hacer un video para? Pues para cocinar, ¿no? O hacer algo. Ok. Y pues lo vamos a poner. Vamos a quitar tantitas semillitas, no todas. Es que sí está bien semilluda. Quién sabe si se vea, pero bueno. Estas las vamos a ir echando en la jarra. Y pues aquí la vamos a quitar todo, ¿no? Todo el melón. Ok. Ya que le quitamos el melón, entonces esta parte, pues también hay que tratar de quitársela. No hay que dejarle nada al melón. Nuestro en la cáscara. Está bien. Cheque. Nada más que con cuidado porque luego si se les hace... pues se les pasa lo verde. Y pues se va a saber feo, ¿no? Luego esta, de igual manera, le vamos quitando aquí. Recuerden, una vez que vayan a hacer esto, primero se lo van las manos. Yo ya me lavé. Ya me lavé las manos. Y pues ya le echamos el melón, ¿no? Lo vamos a ir cortando poco a poco. De manera de que nada más salga el puro melón. Llevarnos la cáscara verde. Y bueno. Ya ahí quedan, ¿no? Las cáscaras las vamos a ir echando en un platito para que no hagamos tanto desorden. Y pues aquí la vamos a quitar otra vez. Esta se me está haciendo agua a la boca. Se ve que va a quedar bien rica. Y pues ya. Y pues ya tenemos ahí poquito melón, ¿no? Nada más lo vamos a hacer con la mitad de un melón. El otro lo vamos a echar así. Si tienen un topercito para echarlo adentro de un refrigerador, pues ya lo meten al refri para que no se haga feo, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a levantar esto. Y aquí en esta jarra pues le vamos a echar agua, pero antes vamos a ocupar la licuadora. Y bueno, ahora aquí a la licuadora le vamos a echar tanto de agua. Vamos a ponerla y lo vamos a vaciar en el melón. Ya que no quede nada, vacío. Voy a poner la tapa. Y bueno, ya que quedó el puro melóncito. Chiquiéndose. Y ya que quedó el puro melóncito, vamos a agarrar nuestra jarra y lo vamos a vaciar. Y vamos a agarrar la niña de azúcar. Lo van a echar de justo. Y luego echar cuatro cucharadas, porque pues así ya queda duérdica, ¿no? Agarrar nuestra licuadora, nuestro vaso, y lo vamos a echar aquí. Más o menos es como para dos litras. Y pues esta jarra es de cuatro, ¿no? Vamos a usar cuatro litritos de agua. Ahí quedó. Listo. Ahora sí, con una copierta la vamos a mover. Vamos a agarrar un vasito. Una copa. No, yo creo que sí, ya falta azúcar. Vamos a echarle cuatro o dos cucharadas. Y las chaletas. Y demoramos. Yλά. Me queda el punto Y bueno, si quieren que siga Preparando más cosas No olviden darle like Suscribirse y compartir al canal Y pues estaremos haciendo más recetas O cosas En la cocina A la vista A la vista